Estamos en la sesión del Taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid, donde hoy nuestra invitada es Bella Bedio, doctoranda de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos va a hablar sobre el concepto de frontera y la relevancia en la sociedad actual. Quería hacer una breve presentación de la invitada. Ella la conocí en un congreso internacional de filosofía jurídica y social de la UBR, donde presentó una ponencia en un workshop que organizaba. Y una de las cosas relevantes que me sorprendió de su background, de su historia, es su vocación por la filosofía. Supongo que no le importará que explique un poco la historia. No, no, por supuesto. Muchas gracias. Si recuerdo bien los datos, ella estaba estudiando medicina, descubrió en su asignatura que su verdadera vocación era la filosofía y se fue a estudiar filosofía a la Universidad Gregoriana de Roma, que es la Universidad de los Jesuitas, que es una universidad intelectualmente muy potente, pero de un signo, digamos, confesional. Y aunque ella no está en esa línea confesional, más bien no. Lo contrario. Lo matizará, eso lo matizará en la exposición. Pero esto le dio un background y una formación muy interesante para ella. Y ahora está haciendo la tesis doctoral, que ya nos comentará. Y me pareció una biografía muy interesante desde el punto de vista filosófico y me pareció un punto de vista singular de la filosofía y un enfoque interesante para analizar problemas, como por ejemplo, vamos a ver hoy la originalidad con la cual se trata el tema de la frontera. Que no es el enfoque habitual que se hace sobre, por ejemplo, la frontera de la inmigración. No son los enfoques habituales, sino que es una perspectiva filosófica, una perspectiva integral, una perspectiva que aborda toda otra serie de problemas. La dinámica de las sesiones del taller es que el invitado habla durante 30-40 minutos y luego hay un debate por un tiempo igual, más o menos. Un debate en profundidad sobre un tiempo igual. En principio puede hablar 20-30-40 minutos, digamos que hace una exposición de sus ideas y luego se debaten estas ideas. Con lo cual, agradeciéndole mucho que hoy sea nuestra invitada, le doy la palabra a Bella Bedio. Pues muchísimas gracias. Bella Bedia Botello. La voy a estar en el segundo, pero muchísimas gracias. Bella Bedia Botello, sí, sí. Sí, no, es que es ultralenguas mi nombre. Cacofónico perdido. Muchísimas gracias por esta oportunidad, también a la Carlos III, pero sobre todo a usted, profesor. Porque, desde luego, desde Suiza, afortunadamente pude conocerle y, bueno, mi trayectoria, le agradezco que diga que es interesante, pero la suya tampoco se queda atrás. Y sí que es cierto que mi intervención, pues quizás podría hasta denominarse como un poco polémica, pero no es por amor a la polémica, simplemente, sino que creo que para poder llegar a tener un debate, un debate constructivo, un debate en el que, por supuesto, ambas partes puedan tener bastante para aportar, pues se necesita llegar a ciertas problemáticas. Por eso mismo también, de ahí lo que comentó el profesor, pues, ¿por qué fui a estudiar filosofía a la Gregoriana? Pues porque tenían una corriente espiritual o religiosa completamente contraria y opuesta a la mía. Y solo así, pues una puede evolucionar y puede avanzar. Si me iba a una universidad donde todo el mundo me dijera que qué bien lo que decía y no me pusiesen problemas, no hubiese sido lo mismo. Por lo tanto, bueno, no me extiendo más, intentaré ser breve o corta, a lo mejor me extiendo un poco más, lo siento, pero bueno, en cualquier caso, empiezo. Y como supongo que habréis visto en el resumen, si habéis tenido la ocasión de leerlo, mi intervención va a tratar el problema de la frontera, pero entendida, como espero poder comentar de forma adecuada, de una manera mucho más amplia, de la simple línea en un mapa. Es decir, más que la separación entre dos estados o naciones con sus correspondientes aduanas, que es lo que generalmente solemos pensar. Esto lo haré desde un punto de vista filosófico, ya que la frontera física, aunque es la más evidente con la que contamos, no es la más relevante. Para ello me mandaré en su gran mayoría de ciertas ideas de Reyes de Breck, un filósofo, un intelectual francés bastante importante, del cual, hay que decirlo, tampoco estoy de acuerdo en muchas de sus ideas, no comparto su visión política, pero es cierto que hace un análisis muy interesante de la frontera. Por ello, lo tomo como autor de referencia. Pues bien, De Breck argumenta que la frontera es, antes que nada, una cuestión intelectual, una cuestión moral, y va más allá cuando afirma que sin un orden entre lo de fuera y lo de dentro, todo sería abstracto. Necesitamos los límites, las fronteras, las diferencias, como se le quieran denominar. Vivimos en ellos y con ellos, y nos proporcionan el marco de actuación. De hecho, el límite más radical con el que contamos, el que nos acompaña siempre, es la muerte, la frontera vital. Según Heidegger, es la posibilidad más importante, porque es constante, es perenne, ahí es donde, históricamente, se ha dado un límite que ha definido la historia de la humanidad, desde sus albores, que es entre lo sagrado y lo profano. Es decir, donde se da el ámbito religioso, que es la base de muchas culturas. Las religiones se prevalecen de los límites y del misterio, unido a ellos. De ahí que el punto central de toda religión sean las elucubraciones sobre la muerte, pero más aún, lo inefable que hay detrás de ella. La religión, como después ya plantearé y diré por qué, siempre ha sido un mecanismo muy eficaz de producción de fronteras. Existimos todos, queramos o no, en un mundo limitado. Eso implica la necesidad de un orden sino vertical, al menos horizontal. Contamos con numerosas teorías, en su gran mayoría sociológicas, históricas, que afirman que la religiosidad es y ha sido una parte intrínseca de la persona. Y ya se veían las sociedades más primitivas y se amparan, para esto, por supuesto, en pruebas arqueológicas. Un ejemplo, el sentimiento religioso en los primeros asentamientos, que muchos explican fue el detonante de la aparición de las primeras comunidades. Ciertamente, claro está, se trataba de una religiosidad muy primitiva, una religiosidad casi que embrionaria, podríamos decir. Y sobre esto habla, largo entendido, Mircea Líade, en Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas, más concretamente en el volumen 1. También, en Sede Española, Eugenio Trías comenta, en La Edad del Espíritu, que la espiritualidad o religiosidad de este hombre primitivo era algo patente y habla de las cavernas como los primeros templos y que asemejaban un útero materno. Bueno, todo esto nos hace ver que las sociedades han ido de la mano, primero las comunidades, después las sociedades, han ido de la mano de una determinada religión, más o menos evolucionada. Hoy en día es cierto que hay un mayor rango, aceptado a nivel social y a nivel legal, afortunadamente, en lo que a religiosidad se refiere. Y, bueno, podemos encontrar el ateísmo o el agnosticismo como una posición religiosa o espiritual perfectamente válida. Pero, incluso en estos casos, por cultura, perteneces a una determinada religión. Me explico. En España puede ser ateo, agnóstico o compartir credo con cualquier otra religión, incluso una secta, que no sea catolicismo. Pero por cultura no puedes negar que te encuentras empebido en el cristianismo católico. Y, de hecho, bueno, para un botón de muestra, hemos tenido la Semana Santa, que, bueno, nos ha podido, y yo que soy de Sevilla, pero, bueno, no sé, claramente con la pandemia nos ha podido salir, pero es algo muy importante. Pero lo mismo pasa con el hinduismo en la India y así sucesivamente. De hecho, ya lo comentaba Rousseau en el Emilio de la Educación, que decía, la religión parece que no es más que un asunto geográfico. ¿Por qué? Porque donde naces ya estás definido. Por lo tanto, es de vital importancia tratar el asunto religioso. No solo porque ha jugado un papel decisivo desde el mismo comienzo de las comunidades humanas. Punto sobre el que incidiría Benedict Anderson, ya que afirmaba el deber que tenemos todos de prestar la debida importancia al sistema cultural que se da, en el cual se va a dar siempre un cierto hecho. Pero no solo por esto, como digo, sino que es importante tratar la religión porque toda regulación del misterio implica una organización de la primera frontera que nos define. ¿Y esta frontera cuál es? Ya lo he dicho antes, la muerte. De ahí que haya defendido, o mejor dicho, que esté defendiendo, que la religión produce nuevas fronteras, además de arreglar las ya existentes. Y sobre este espíritu separador, o separativo, disyuntivo, como se quiera denominar, de lo sagrado, articula toda una obra, René Girard, en La violencia y lo sagrado. Título bastante interesante y revelador. No en vano, Eugenio Trías, este filósofo español, que es uno de los más importantes, aunque desgraciadamente no es de los más conocidos a nivel, digamos, popular, dedicó un ensayo a finales de los años 90 a la religión, titulado Pensar la religión. Y lo hizo porque las religiones se encuentran, se quiera o no, en el origen de las culturas. Por más que se haya querido obviar la religión, desde la Ilustración, sobre todo, que es donde se cambió la religión, parece que se transmutó por ideología. Además, Trías fue profético, porque anunció que si había un tema realmente importante a nivel mundial en esos años y en los venideros, era el religioso. Y bueno, ahora creo que es innegable el terrorismo que se está dando ligado a razones religiosas y provoca guerras, provoca conflictos, desplazamientos masivos de la población. ¿Y esto por qué? Porque las fronteras más importantes no son las tangibles. No tiene por qué haber un muro o una valla para que se dé. Esto es lo primero que pensamos, lógicamente, como resultado de unos siglos XX y XXI son muy convulsos a nivel político y a nivel territorial. Pero una frontera es un límite. Límite donde se encuentran las diferencias entre dos o más realidades, existencias, ideas, lo que sea. De ahí que la religión se siga usando y se sigue utilizando a día de hoy como causa para el conflicto armado. Ahora bien, si esto es una perversión o no, sería otro discurso y ahí no vamos a entrar. Pero este conflicto se basa en una frontera intangible, es decir, los conflictos que se dan en torno a las fronteras y en torno a las religiones, que en este caso es un conflicto entre dos o más creencias. Pero tan importante es estas ideas, es decir, algo intangible, que pretende cambiar las fronteras tangibles, las territoriales, las físicas. Y bueno, a todos creo que nos puede venir lo más fácil, Oriente Media, en la época actual. Entonces, ¿qué nos tiene que hacer pensar esta cuestión fronteriza intangible que busca lo tangible? Pues bueno, creo que es medianamente evidente, meridiano, que es el concepto, la idea, es la que genera el acto. De hecho, el movimiento vital que realizamos los seres humanos para actuar, para hablar, para razonar, es de dentro hacia afuera, es decir, de idea a acto. Nietzsche, en Así hablo Zaratustra, escribió, Los grandes acontecimientos no son nuestras horas más ruidosas, sino las más silenciosas. Eugenio Trías, que sigue el pensamiento de Nietzsche y se apoya en él varias veces, en su obra La razón fronteriza lo expresa de otra manera, y habla sobre las ideas y los pensamientos como los motores del mundo. Por algo está discutido en filosofía el solipsismo, el denominado problema del puente. ¿Y esto qué es? Es muy fácil. Existe algo más allá de mi propia conciencia, un tema interesantísimo, pero que, bueno, no podemos tratar en esta serie por motivos evidentes. Pero volviendo a los límites, que no son un asunto baladín, ni siquiera son un aspecto más de la existencia, sino que son la base de ella, si lo entendíamos de esta forma, la vida y la convivencia sería mucho más fácil. Sin ir más lejos, fue gracias a los límites que Nicolás de Cusa pudo afirmar docta ignorancia, es decir, el conocimiento se da en la frontera de lo desconocido o ignorado. Y esto, lo ignorado, es lo que nos mueve a buscar respuestas para las nuevas preguntas. Y un dato interesante, Nicolás de Cusa era cardenal, es decir, como persona religiosa estaba más que sensibilizado sobre la importancia de los límites, que requieren una atención exhaustiva porque los límites configuran nuestro mundo. Y bueno, hasta aquí he presentado soberamente, de forma muy generalista, el problema de las fronteras, porque, bueno, no creo que haya una forma de realizar una introducción que no lo sea, pero tratemos ahora la frontera física en concreto, o mejor dicho, las implicaciones físicas de las fronteras. Y es el discurso más extendido, más popular, perdón, hasta justo antes del coronavirus sobre todo, aunque viene ya de algo más atrás, que era que el mundo estaba mejor sin fronteras. La propia Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 13, que fue uno un tanto polémico, expone, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Continúa también, toda persona tiene derecho a salir del país, incluso del propio, y regresar a su país de así quererlo. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que, paradójicamente, mientras se promovía esta visión, se estaban creando también nuevos estados. Hasta había, y sigue habiendo, quien quiere crear nuevas fronteras, donde no las ha habido nunca, por las obsesiones pasadas, y obsesiones en ocasiones basadas en premisas falsas. Se habla de un solo mundo, y cada vez hay más separación. Territorializamos hasta el mar y el aire. Nosotros sentimos el territorio soberano como, podría decirse, una cierta necesidad, que no solo se da en humanos, también en el resto de los animales, pero, obviamente, con unas diferencias claras. La finalidad humana es diversa, porque a nosotros se da una intencionalidad política, cultural, económica, etc., que no se encuentra en los animales, al menos hasta donde sabemos. Todas estas diferenciaciones, como digo, favorecen una, si no creación, al menos consolidación de una identidad. Como he dicho antes, límites como ordenamiento de la vida. Y, realizo un pequeño inciso aquí, esta consolidación de la identidad ha visto su punto ácido con el surgimiento de las políticas identitarias que se han llevado al extremo en nuestro siglo. Cierro el paréntesis y ya, más adelante, las nombraré de nuevo. Pero, como estaba comentando, la territorialización tan marcada parece que entra en conflicto con la globalización, aunque no sé si es algo más que un niño con la camiseta de un club de fútbol en una aldea perdida de África, donde no hay agua corriente, pero el Real Madrid y el Barcelona están presentes. Tenemos una globalización muy interesante. Universalización de la moda, no de la salud, de la Coca-Cola, pero no del agua corriente. Y, bueno, esto es casi que anecdótico, pero en el fondo es terrible y es para llorar. Y es, por ejemplo, el caso de Sudán del Sur. No hay agua corriente, pero hay móviles, hay infraestructuras que posibilitan las telecomunicaciones. Bueno, prioridades. Estas diferencias en el modo de vida también son límites y son mucho más importantes y decisivos que los físicos. Lo más trágico de todo es que, muchas veces en estos casos, las fronteras, en todos los sentidos, como digo, son decididas por agentes externos, con el beneplácito de los dirigentes locales. No pequemos de ingenuos. Las fronteras no son rígidas. Y el mayor y más eficaz control que puede realizarse sobre, por ejemplo, la Valle de Ceuta, no es el de las fuerzas del orden español es apostadas en torno a ella, sino los acuerdos que España o Europa. Pero, en este caso, España tiene con Marruecos y no solo, también con otros países africanos. No es coincidencia que cuando la relación entre los dos países se encuentra más debilitada, como ocurre ahora mismo, haya una avalancha de grupos saltando la valla o de embarcaciones que llegan a costas canarias o andaluzas. Y esto por poner un ejemplo clarísimo de cómo controla estas fronteras a través de las de otros, que esto se le denomina externalización de las fronteras. Pero es que también se dan situaciones mucho más sutiles para controlarlas. Es lo que ocurre en la Unión Europea con sus acuerdos de cooperación, de ayudas a la cooperación que se denomina, haciendo que la ayuda al desarrollo sea, en realidad, hasta cierto punto, podría decirse, condicionada. No creo que nadie piense, y esto es una desgracia, pero es que es así, que la Unión Europea, China, Rusia, Estados Unidos, les muevan la caridad más desinteresada. Si ayudan a otros países, pues habrá una razón más allá. En el caso de la Unión Europea, una explicación que, de acuerdo, es simplista, pero que al fin y al cabo, en una gran parte, es verdad, es... Bueno, vamos a ver, si queremos controlar el flujo de inmigración ilegal, hay que hacer que estén los países de los emigrantes en mejor posición respecto a la actual, para no ser nosotros un reclamo, y encima, si conseguimos que estén en mejor posición, estos países estarán en deuda con nosotros. Un ejemplo de esto, el Plan REBA, mediante el cual España, como mayor financiador, ayudaba a la agricultura senegalesa siempre y cuando Senegal aceptara la repatriación de sus inmigrantes. Aquí se lleva a cabo un fenómeno de externalización de las fronteras, por supuesto, pero también un ejercicio de poder blando. Hay que resaltar, además, que los acuerdos de cooperación se hacen y deshacen a placer. En teoría son ayudas no condicionadas y siempre con el objetivo de mejorar la situación del país receptor de la ayuda, pero esto también necesitaría ser matizado. Ayuda no solo en marco económico, no solo en un marco infraestructural, sino también bélico. Se proporcionan armas. Podría hacerse una lectura y un estudio ético sobre estas ayudas bastante interesante. Otro caso alarmante es el de China en África. Yo emplazaría a que todos mirásemos ese neocolonialismo que se está llevando a cabo. En la inversión china, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, quedan unos préstamos, ¿no? Se supone que son planes para el desarrollo, pasan por ser unos préstamos, y claro, como son planes para el desarrollo y se supone que desinteresados, son unos préstamos sin intereses. El punto, ¿cuál es? Pues que, bueno, este fin que se supone que es un monetario, los países no pueden cumplir con los procesos de devolución de estos préstamos. Entonces, se ven en la necesidad de devolverlos de otra manera. La inversión china no se limita exclusivamente a África. También se da en otros continentes, continentes con países clave. En el caso de Sri Lanka, que, bueno, hace unos años fue muy comentado, no pudieron pagar la deuda contraída, entonces el gobierno chino se quedó con el control de un puerto comercial estratégico por una duración de 99 años. Añadiendo otro más a la gran lista de puertos que tiene por todo el globo, también en Europa. No puedo nombrar el caso latinoamericano, en el que pasa lo mismo. O sea, se conceden préstamos económicos a países, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, que no están en condiciones de devolver lo que se le ha dado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, bueno, pues se realiza una especie de trueque, dólares por recursos naturales, pero también por información, porque se nos olvida muchas veces que hay muchos tipos de recursos. Y la información quizás a veces es hasta más importante, quizás no más importante, pero sí más valiosa. En cualquier caso, sí que creo que se puede llamar neocolonialismo lo que está sucediendo en África con China, pero, aunque no todos estarían de acuerdo conmigo en esto, creo que no es adecuado denominar neocolonialismo lo que se está llevando a cabo en Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque considero que debería darse un monopolio, como el chino, en el caso de muchos países africanos. Es decir, que para hablar de neocolonialismo debe darse una situación en la que un país depende de otro de manera que se encuentra supeditado a esta única nación extranjera y, por consiguiente, terminan siendo controlados por dicha potencia. Y en Latinoamérica es cierto, hay muchísimos acuerdos, pero, al menos en su gran mayoría, con diferentes países, lo cual hasta es preferible, puesto que impide este monopolio del cual hablo. Y también podría nombrarse el caso venezolano, donde hay quienes han acusado a Venezuela de crear una situación de neocolonialismo en Centro y Sudamérica, por medio de sus acuerdos para la venta del pretorio, desde la llegada al poder de Chávez, y que continúa una hora con Maduro. Se les acusa no de vender sus recursos, lo cual no es negativo en absoluto, sino de haber creado, en torno a ello, una red clientelar, una red de influencias, en base al petróleo, para la obtención de favores políticos, en forma de qué? Pues de votos en contra de las acciones al régimen. Claro, todo eso genera una corrupción que, por supuesto, no favorece nunca al ciudadano medio, sino a las altas esferas. Todo esto, que son ejemplos de cómo estirar las fronteras propias, cómo gestionarlas de una manera indirecta, pero extremadamente eficaz. Y reitero, la visión negativa, en el sentido de connotación disyuntiva, separadora, sobre las fronteras, hasta antes de la crisis del COVID-19, era una posición bastante extendida. El caso es que, si algo nos ha hecho ver esta crisis, es que la interdependencia no es tan buena como se pensaba. Sin ir más lejos, al comienzo de la pandemia, Europa, América, dependían y siguen dependiendo de China para el suministro de equipos médicos de protección. Bueno, todos lo recordaremos, la situación que había, horrorosa, en que no había mascarillas, no había EPIs, no había guantes y por no haber, ni contábamos con hisopo para la realización de las PCR. Ahora bien, se puede decir, bueno, también es cierto que el problema aquí es que quizás no es tanto una interdependencia, al menos no una sana, sino de una dependencia, ya que no existe una alternativa válida. Pero en cualquier caso, esto está haciendo que de nuevo haya una visión proteccionista, que viene de lejos, por supuesto, no lo niego, pero que quizás ahora se ha sentado a tenor de esta nueva crisis mundial. ¿Y qué es lo que está sucediendo con esta visión proteccionista? Que está fomentando un concepto de la frontera diferente al visto en los últimos años. Es decir, que aflora una separación, un conflicto, casi que un ánimo de deslocalización. Bueno, por supuesto, hay quien ve esto como un fenómeno de, bueno, circunstancia, que no va a ir más allá. Pero en cualquier caso, sea uno puntual, un ejemplo patente de este ánimo separador, que se está viendo desde hace relativamente poco tiempo, es el Brexit. Y hablando de Brexit, en Europa hemos tenido la suerte de contar con una gran diversidad en un espacio bien demarcado y reducido. Y eso ha posibilitado una civilización avanzada en muchos aspectos, si no en todos, pero menos en uno, que está presente desde las sociedades más tribales a las más evolucionadas. Y es la disputa. Y esto no es más que querer supeditar una idea, una persona o conjunto de personas, por las razones que sea, que al final se reduce a algo simple, el poder. El autor de referencia que he escogido para vertebrar mi reflexión, Debré, se posiciona junto a Uri Afneri, que es un activista que murió hace unos años. Activista, como digo, por la paz entre Israel y Palestina, quien afirmó que si hay paz entre dos pueblos es porque hay unas fronteras claras establecidas. Así que volvemos a lo mismo. Tiene que haber orden. Orden que no es sinónimo de homogeneidad. El propio Debré dice elogio de la frontera. ¿Por qué? Porque es ambivalente. Puede ser un instrumento positivo o negativo, dependiendo de cómo se quiera usar. Pero es que la ambivalencia es necesaria, como los límites. Los ponemos. Y si no, el curso natural de los acontecimientos nos va a poner un límite. ¿Cuál? Pues, sin ir más lejos, el más evidente, la muerte. Esta ambivalencia se ve en toda clase de fronteras. Y en las consecuencias directas de ella. Me explico. En el caso concreto del límite geográfico, podemos encontrarnos con un estatus diferente de inmigrantes. Aunque, bueno, ahora se le prefiere llamar migrantes. Pero, bueno, en cualquier caso, no importa. Esa no es la distinción. Que ahora es lo que estamos haciendo. Siempre quedarnos en la base, no en lo importante. Pues, bueno, inmigrante es migrante, como se le quiera denominar. Y está fuera de los trabajadores, que son los que entras con un contrato de trabajo, y de los ilegales, que son los que entras sin papeles en regla, sin documentación. Y este nuevo estatus, que llega ya, por supuesto, bastantes años, es el de los refugiados. Estas personas pueden acceder a un permiso de residencia en un país extranjero con este estatuto, siempre y cuando pidan asilo. En este... Si esto se puede dar, es porque hay un marco ambivalente de la frontera territorial. Que es donde se encuentran estas peticiones. Usan a su favor la existencia de estas fronteras claras. Es que las necesitan. Solo mediante ellas pueden ser protegidos, pueden ser refugiados. Sobre la condición del refugiado y del solicitante de asilo, habla largo y tendido Grier Fassin, un sociólogo francés, residente en Estados Unidos. En su artículo, La economía moral del asilo. Explica cómo el proceso ha cambiado desde los años 80. Porque antes, desde los 50 a los 70, con influencia de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que trajo consigo, se tenía una visión del solicitante de asilo marcada por el respeto. Y también marcada por la lástima. Pero esto mutó. Y a partir de los años 80, se dio un cambio en el contexto político internacional y se pasó de la lástima y el respeto a la desconfianza y la sospecha. Haciendo que ahora mismo, hoy en día, sea muy difícil conseguir asilo político. Los problemas de represión de estos grupos que lo piden en Asia, Oriento Medio, África, también América del Sur, no cesaron en los 80, claramente no. ¿Qué cambió entonces? La percepción social, la percepción política. Eso fue lo que cambió. Se produjo un cambio de pensamiento, se trastocó y se tradujo en la aparición de unos nuevos límites, amparados por las políticas identitarias que nombré antes. No es lo mismo, hoy en día, y de esto habla, yo digo, Didier Fassan, no es lo mismo un refugiado por asuntos relacionados con la libertad sexual, y aquí entra la mutilación genital femenina y la preferencia sexual, no es lo mismo que si intenta ser refugiado político por las represiones sociales, religiosas, que fueron la tónica general desde los años 50. La realidad de estos grupos masacrados, por todo tipo de razones que atentan contra la libertad personal más básica, no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la forma de reconocimiento que se le da desde fuera, que le damos nosotros. Esto lleva al extremo, explica Fassan, de literalmente ser más fácil que te concedan el asilo si tienes una hija con riesgo de sufrir ablación de clítoris o por ser gay o lesbiana. Esto lo tienes más fácil que por estar amenazado de muerte por luchar por la libertad en tu país de origen. ¿Cómo es posible que esto suceda? Sí, no tiene sentido alguno. Porque los límites que creamos van moldeando el mundo y en ocasiones lo moldean de forma completamente inhumana. Esto entronca con otro aspecto que en breve mencionaré sobre las minorías, las cuales, hay que decirlo, no son tratadas con la misma vara de medir. Ahora provoca más confasión, sufrir, perdón, represión sexual que no política o social. Pero es que resulta que todo grupo no mayoritario en situación de desventaja y desprotección por motivos que atentan contra la libertad más básica, la cual podríamos decir que es la que se encuentra recogida en la Declaración de los Derechos Humanos, merece igual trato. No debería haber distinciones en base a las razones. Y volvemos al tema europeo. Esta diversidad con la que hemos contado se debe a las diferentes culturas que han confluido en el continente. Para salvaguardar las diferencias, éstas deben ser protegidas. En el caso de las minorías, no hay otra forma de defensa que la protección de la pluralidad, de lo disimi, de lo diferente. Por lo que no podemos ampararnos en que somos todos iguales si queremos crear un estatus para las minorías. Hasta el lema de la Unión Europea, unida en la diversidad, hace hincapié en las diferencias existentes que no tienen por qué separar, ya que puede ser un punto de unión, una cópula, como la denomina Eugenio Trías, si se trabaja conjuntamente, como es el objetivo, cumplido o no, de la Unión Europea. Por lo tanto, las culturas se pueden ver como límites, al fin y al cabo, son unas características propias. Yo tengo esta, estas y tú tienes estas otras. ¿Negativas per se son? Pues no. Hay que olvidarse en ese sentido de lo que nos han impuesto de forma tradicional. Como diría Pedro Salinas, debemos olvidarnos de lo que encima nos echaron desde antes de nacer. ¿Y esto qué es? Pues bueno, porque no hay una lucha entre fronteras, entre lo de dentro y lo de fuera. Son unas realidades que coexisten, que son inseparables y es una implicación necesaria, una implicación positiva y es un solapamiento que permite la libertad. La libertad no existiría si no hubiese diferencias. Y es que para conocerse y todavía más para reconocerse, hay que saber diferenciarse, saber qué no se es para conocer qué se es positivamente. El ser humano conoce mediante estas diferencias opuestos, mediante los antónimos, si se quiere decir. En mi caso, pues bueno, yo soy española, pues eso implica que no soy francesa, soy mujer, pues no soy hombre y así sucesivamente. Es decir, yo creo fronteras a medida que expongo quién soy. Separo lo propio de lo ajeno. Y esta es la base de la cultura y de la ética, la protección de la heterogeneidad. Y de ahí los problemas gravísimos que se están viendo actualmente y yo me atrevería a decir que más a nivel político, a nivel populista que otra cosa, donde se vende la idea de que no hay diferencias. Lo cual, a mí personalmente, me recuerda terroríficamente a Rebelión en la graja de Hollywood. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. ¿Por qué? Pues bueno, es que en la homogeneidad se encuentra la indefinición y también se encuentra la indefensión. El que tiene una situación de debilidad, el que se encuentra en una situación de debilidad, como es el caso del solicitante de asilo, quiere fronteras, quiere límite. No es día que los quiera, es que los necesita. Si se genera una disputa en este sentido, no es por la existencia de fronteras, sino por la mala fe. Mala fe entendida de forma sacriana y también incluso de forma jurídica también. Y a todo esto también se le añade incluso que las nuevas tecnologías han favorecido la impresión de que la separación entre lo propio y lo ajeno se ha visto disminuido o incluso se ha eliminado. Porque es cierto, no se hace cada cualquiera, no se hacen partícipes de hechos acontecidos en cualquier parte del mundo. Hasta incluso podemos ver las imágenes en tiempo real de localizaciones situadas a miles de kilómetros. Pero, a pesar de toda la información con la que contamos, se exaltan y se agrandan las diferencias. La historia es un péndulo y hemos pasado de lo local a lo global sin conseguir el equilibrio necesario. Ortega y Gasset en la Rebellión de las Masas hablaba de la mundialización, hoy más conocida como globalización, de la vida que permite la proximidad de lo lejano y la presencia del ausente, haciendo del hombre lo que ahora llamaríamos un ciudadano del mundo, ya que el mundo entero está a su alcance. Estas tecnologías nos unen o separan, según se quiera mirar, pero crean una frontera que antes no existía y esta intervención es el ejemplo más claro. Estamos conectados todos, nos vemos a través de una pantalla, nos separan en ocasiones miles de kilómetros quizás y uno puede pensar de forma positiva. Bueno, es que esta es la única manera que tenemos debido a la pandemia, encima, esto hace que los costes de movilidad se anulen, por lo que facilita enormemente la asistencia del taller y además se queda registrada las intervenciones, son todos ganancias. Bueno, de acuerdo, pero también se puede analizar desde otra perspectiva y es cada vez hay menos contacto humano, cada vez todo es más frío, hay más separación, se deshumanizan las relaciones a través de un filtro que es la pantalla de un dispositivo. Un ejemplo extremo, un ejemplo drástico es el caso de los hikikomus, que son las personas aisladas en su casa, que esto, bueno, empezaron en Japón, pero que se ha extendido no solo por Asia, sino también en otras partes del mundo y son las personas que se quedan sin salir de su casa durante meses o años y el único contacto que tiene con el exterior es online. Se hace patente aquí la importancia de una educación adaptada a los tiempos modernos, donde las diferencias no sean demonizadas, pero tampoco se saltan hasta un punto inhumano, un punto deshonesto que incurre en una alienación de la sociedad, en una separación de la sociedad. Por ello, es importante, es basilar, una buena educación, acorde a los tiempos que se viven, que proporciona equilibrio, que promueva una sociedad capaz de analizar, capaz de razonar de forma autónoma. Si no queremos convertirnos en una masa informe, necesitamos las diferencias, un ordenamiento, puesto que la sociedad no puede darse en condiciones ampliamente entrópicas. El problema está en que la masa genera una unidad en la cual nos sentimos seguros, pero esto no es más que un barrido de las diferencias que nos hacen ser nosotros mismos. Un diluirse que dará pie a la aparición patrógica del hombre masa del que habla Ortega y Gasset. Ahora bien, entendamos, o al menos tendríamos que entender que delimitar es colocar una frontera, es decidir sobre el curso de la historia si no colectiva al menos personal. Y por ello, hablando sobre el curso de la historia, volvamos al tema de la religión, el mayor productor de fronteras. Pues bien, es muy revelador que el Génesis, el comienzo de los libros sagrados del judaísmo y del cristianismo, que son las religiones más relevantes en cuanto a número de fieles se refieren, empieza explicando cómo Dios puso orden y separando, limitando, no entramos aquí a discutir en términos teológicos, porque no es lo que nos compete, dinos y Teresa, simplemente analizamos una pincelada de una obra literaria archiconocida. Pues bien, el Génesis dice, la tierra era caos, confusión y oscuridad, apartó Dios la luz de la oscuridad y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Aquí expone el Génesis que ordenar es separar, organizar en función de características comunes, es decir, es crear una frontera, busca dejar claro que no hay medias tintas, es más, todos los libros sagrados comparten algo en común que es la dicotomía, siempre hay un aspecto contrapuesto al otro, con una línea divisoria que no deja espacio a lo que conocemos actualmente como zona fronteriza, que es la que genera una cultura fronteriza. Bueno, aquí una pequeña aclaración, una zona fronteriza es el espacio físico en el cual se superponen dos sistemas diferentes, los cuales conviven desarrollando la llamada cultura fronteriza que puede estar compuesta por aspectos legales e ilegales, o sea, en el comercio el contrabando, pero se da también una fusión idiomática, el uso de una divisa extranjera de forma generalizada y común, bueno, genera toda una nueva cultura. Cierro aquí la aclaración y como decía, si la religión hasta la religión que no se caracteriza precisamente por unos presupuestos lógicos, puesto que siempre tiene que haber un elemento sobrenatural, incide sobre el hecho de explicar de forma contundente el ordenamiento del mundo en función de la existencia de límites, podemos comprobar no solo la importancia que estos límites han tenido siempre, sino que son una forma de control. No es bueno, cuando algo no tenía respuesta, cuando no era evidente, se recurría a lo trascendente. Hoy en día se sigue haciendo también, ¿por qué? Pues, bueno, es que lo inmutable, lo que está siempre a pesar del devenir de la vida, proporciona seguridad, estabilidad y conservación. Lo sagrado implica per se una frontera no permeable, porque se trata de una muy definida e excluyente. Y huelga a decir que no quiero con estas palabras hacer una crítica demoledora, injusta de las religiones. No las estoy analizando en base a ética, ni mucho menos. Faltaría más. Mi afirmación sobre el carácter separador o disyuntivo de las religiones de todas ellas es fácilmente justificable. En el caso que me toco más de cerca por cultura, el catolicismo, queda patente con los textos de la Congregación por la Dócrina de la Fe, incluso también por las encíclicas capales, donde se dice Jesús, el único salvador de la humanidad, la Iglesia, la única portadora de la verdad en mayúsculas, aunque obviamente se abren al diálogo interreligioso, reconociendo que se dan semillas de verdad en otras tradiciones, pero claro, estas semillas son secundarias con respecto a la verdad única que son ellos y que se encuentran con ellos. Bueno, las citas exactas las dejé en el resumen de mi intervención que mandó el profesor Pérez de la Fuente. Pero vamos, esto ocurre igual con otras religiones por culpa de los extremistas que no entienden los textos alegóricos, los textos metafóricos. El ejemplo más claro ahora pues es el Islam. De hecho, en el Corán es cierto, se relatan los castigos a los que se verán sometidos lo que no crean en Alá. Pero vamos, que si se lee Deuteronomio, que es un libro del Antiguo Testamento por lo tanto se encuentra tanto en el judaísmo como en el cristianismo no ves mucha diferencia con el Corán. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues como he afirmado que crean divisiones, crean separaciones, fronteras no permeables las religiones y este es el problema. Toda frontera debe contar con una vía de entrada y una vía de salida porque es ambivalente como he dicho antes. Una frontera debe ser siempre entendida como una membrana celular la cual sirva de barrera a la vez que medio de comunicación activo con el exterior. En los sistemas completamente estancos la vida no es posible. De aquí se puede extraer la idea de que todos los sistemas totalitarios son negativos en sus bases porque cierran la puerta a una comunicación. Veas en las fronteras de Corea del Norte la que creó el Muro de Berlín que no permiten o permitían en el caso alemán la comunicación. Por lo tanto, no hay un espacio para la libertad y aquí podemos también intuir que los absolutos pero ya sea una idea una concepción ideología o creencia son extremadamente peligrosos y la existencia de los límites nos protege de ellos porque limitan y nada absoluto puede ser limitado. ¿Cómo va a ser absoluto? Un régimen con un espacio de actuación muy circunscrito. Y también ¿cómo se va a hablar de absolutidad si el hombre en sí mismo como Eugenio Trías afirma? Es límite y frontera. De ahí la importancia de defender el límite la frontera a todos los niveles como Debrey afirma y formula elogio de la frontera. Ahora bien la única forma que tienen los regímenes totalitarios para continuar el aislamiento forzado es pues bueno manteniendo esta esta dialéctica entre lo de dentro y lo de fuera paz-conflicto verdadero-falso y por supuesto lo positivo lo bueno y deseable es lo que se encuentra dentro lo que se encuentra en el régimen y fuera sola hay maldad y miseria según ellos. Pero bueno estos casos es que lo que se encuentra es una visión completamente desvirtuada de la frontera que se usa para fines ilegítimos y lo que estoy intentando con esta presión con esta intervención es decir que bueno que los límites las fronteras son justas por tanto evitarlas sería anularlos como como persona como sociedad sería inhumano es cierto que las fronteras portan consigo las diferencias pero es que gracias a ese reconocimiento de la diversidad podemos entenderlas como un punto de unión Eugenio Trías defendía que el límite no es simple separación sino copula porque es el elemento de unión que tienen ambos espacios ambos territorios en el caso de los estados propongo que se tenga esta connotación positiva del límite que compartamos esta visión por otro lado quería resaltar de forma especial la implicación religión frontera ya que lo que solemos encontrar es el binomio cultura frontera un clásico en estos estudios pero que deja de de lado un aspecto clave de la cultura que es la religión no sé si profesor tiene algo que decir porque se está escuchando algo pero no sé no 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 ah perdón no que estaba escuchando algo pero no ah perdón bueno entonces continúo o quizás es que ya me he extendido demasiado no lo sé no pero ¿cuánto te queda más o menos? pues un poquito pero bueno si no puedo parar ya no diez minutos diez minutos bueno pues yo creo que sí que diez minutos a lo mejor si no intento sintetizar las ideas que tengo y ya está vale pues continúo entonces de acuerdo los límites han tenido como iba diciendo una importancia mayúscula en filosofía de ahí que haya querido tratarlas de esta forma que como he dicho no son solo geográficos o naturales como la forma de no sé la forma un río una cordillera no son ni siquiera los principales y una corriente filosófica prominente del siglo XX por dato relativamente cercana que trató estos límites que les dio relevancia es el existencialismo que resulta doblemente interesante por dos razones la primera por las situaciones límites que ahora se verán lo que son y segundo por la situación histórica en la que nació propiamente dicha corriente empecemos por el segundo punto se desarrolló en el marco histórico profundamente marcado por la desazón vital después de las guerras mundiales y la pérdida de confianza en la razón como capacidad suprema del hombre es decir que nació de la incomodidad afirmar que el contexto histórico del existencialismo que es el siglo XX con éfasis en la primera mitad y en los años posteriores a la segunda guerra mundial equivale a decir que su sustrato histórico son los problemas políticos culturales y morales graves que acontecieron y que hizo tambalear la razón como punto neurálgico entonces claro se necesitaba otra garantía suprema del hombre ya que la razón no lo era y había que redefinir entonces qué es el hombre o mejor aún cómo es el hombre y ahí es donde entran las situaciones límites que bueno es como las denominó Jasper Carlos Jasper pero que también se los conocen como sensaciones estados o situaciones afectivas reveladoras que así las denomina Kyodi pues bien estas situaciones límites son un punto de inflexión necesario y insustituible que revelan aspectos fundamentales de la existencia que nos constituye un ejemplo así conocido la náusea que siente Rockenthal por primera vez al coger un guijarro bueno la manera que tiene Sartre de hacernos ver de forma contundente e innegable la sensación de repugnancia que somatiza el protagonista el cual le permite darse cuenta de aspectos importantes de su vida y esto pues era pues que pues que esa vida es absurda sin sentido y que vivía en la contingencia más absoluta ¿por qué estoy hablando del existencialismo? si el tema que nos ocupa son las fronteras pues bien porque en esta visión filosófica deja de haber una escisión una alienación no separación entre el hombre el hombre perdón y su entorno y el entorno es el mundo es decir que deja de haber un dualismo que no refleja y no respeta la complejidad humana el ser humano está en profunda conexión con el mundo no es simplemente que se esté en él sino que se es él somos parte integrante del mundo parte constitutiva volvemos aquí a la frontera entendida como unión no separación sería bueno se podría hacer una analogía muy libre decir que esta conexión mundo humano genera una zona fronteriza como ya hemos hablado una superfusición de sistema pero bueno sería muy libre pero Heidegger cuando afirma que el hombre es Darsainer es decir estar ahí rompía con esta supuesta subjetividad con este límite estanco que se daba entre el hombre y su entorno entre el hombre y el mundo ¿por qué? porque somos parte constitutiva como he dicho al estar arrojados al mundo en terminología fideggeriana por lo tanto no es aquí tampoco a ver si ahora se me va bueno me estoy explicando mal pero no quiero decir con esto que el existencialismo no reconozca ningún límite en el mundo y que todo sea un totum revolutum en el que nada se distingue que el mundo es una amalgama quizás algo ahí extraño que no puede entenderse sin el hombre no es eso sino no propugna que no haya diferencias sería ridículo pero sí dice que el hombre se reconoce en base a estas diferencias por contraposiciones luego está íntimamente relacionado con su entorno esto creo que es especialmente relevante a la hora de tratar las fronteras esta visión existencialista y bueno me gustaría ya terminar y espero que no me haya extendido mucho haciendo referencia a un poema de Robert Frost que es muy conocido en Estados Unidos que es Mending Wall que es cerca en reparación cerca o muro en reparación y por qué pues porque la literatura es un modo muy eficaz de expresar ideas complejas y de esta forma también honramos esta conjunción literatura-filosofía que lleva a su punto álgido con el existencialismo apenas mencionado así que considero que tiene todo el sentido incorporar estas referencias literarias como he hecho antes con el poema de Pedro Salinas para vivir no quiero de forma indirecta pues bien este poema de Frost muro o cerca en reparación expresa muy bien esta paradoja de la frontera el autor cuenta la historia de dos vecinos cuyas tierras colindantes están separadas por un muro un muro que ha sufrido unos daños en alguna zona por las causas que sean inclemencias de tiempo animales eso no importa el caso es que se están desprendiendo partes y uno de los vecinos el que se da cuenta le dice al otro oye mira como está el muro tenemos que repararlo y en el poema el narrador que es uno de los vecinos en cuestión empieza a desarrollar dudas sobre la necesidad de este muro ya que dicen bueno nosotros no tenemos animales solo tenemos árboles mis manzanos no van a atacar a tus pinos entonces ¿por qué necesitamos este muro? le expresa estas dudas al vecino pero el vecino tiene una respuesta contundente dice buenas cercas hacen buenos vecinos y continúa el poema con el vecino escéptico viendo al otro y lo define como un salvaje bien armado con esas piedras en la mano a medida que las va colocando y afirma algo que resultó profético puesto que se publicó el poemario en 1914 el poemario que contiene esta cuestión y dice así antes de levantar una cerca yo siempre considero lo que de un lado y otro estoy cercando y a quien puede infligir con ello agravio hay algo que se opone a que una cerca exista aquí Frost pone en relieve la importancia de saber cuándo dónde y por qué colocar una frontera y esto no entra en conflicto con Reyes de Bré cuando habla del deber de la frontera por lo tanto nos queda la ardua y compleja tarea de analizar y decidir sobre los límites y hagámoslo con una honestidad cargada de moralidad pero también respeto por los demás y sobre todo que esta parte a veces se nos olvida por respeto hacia nosotros mismos y bueno hasta aquí mi intervención con la que he pretendido realizar esta presentación de las fronteras entendida de una forma mucho más amplia de la que ofrecería una lectura meramente política y ahí mi sentencia en la visión filosófica y muchísimas gracias Muy bien pues muy interesante muy sugerente gracias tengo muchas muchas cosas que plantear voy a plantear una primera pregunta y luego hacemos una ronda tengo muchos temas por los que plantear pero voy a hacer una primera intervención me parece que se podría afirmar que lo que has hecho es una especie de elogio de reputación elogio de la frontera perdón es que se me ha cortado que me parece que lo que has hecho es un elogio y refutación de la frontera de los límites o una refutación y elogio de la frontera y de los límites que por un lado has parecido o en el enfoque inicial parecía que criticaras la frontera y luego has dado argumentos a favor de la frontera y de los límites utilizando la filosofía de Eugenio Trías a ver me parece muy sugerente el enfoque pero quería hacer una reflexión que es un poco una reflexión que has hecho pero que digamos si para llegar a esa conclusión ha habido parte de tu discurso que era contradictorio con la conclusión que has llegado no sé si me explico es decir llegas a una conclusión pero hay una parte de tu enfoque que iba en otra línea es decir me parece que la noción que haces de frontera tiene que ver con la condición humana es decir somos seres humanos nos regimos por el espacio-tiempo somos limitados en muchos sentidos por tanto para explicar nuestra condición que no somos dioses y que no somos animales necesitamos el límite necesitamos la frontera eso como explicación de la condición humana que por eso has explicado que la frontera última es la muerte digamos que eso tiene que ver con la condición humana eso es un poco el sentido de la filosofía del límite de Eugenio Trías si entiendo bien la noción del límite me parece muy interesante que tenemos límite eso explica un poco la condición la condición humana luego has hecho una crítica de la religión si querías decir algo de esto no 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 perdón si termine no estoy tomando nota y así puedo a ver si puedo contestarle a todo luego has hecho una crítica de la religión bueno luego te comentaré algo de la religión pero luego has acabado justificando las fronteras y las diferencias vale yo la reflexión que te haría es desde los griegos tenemos la dicotomía civilización barbaria que eso también ayudó o fue un elemento en la expansión colonial y que es un poco el origen de la xenofobia es el origen un poco de las fronteras nosotros somos los civilizados y los vecinos son los bárbaros por ejemplo has utilizado la expresión separar lo propio de lo ajeno bueno sí sé que puede dar pie a una sí es polémico el tema de no a las diferencias o de que es necesario no que ahora está en boga está muy en boga el decir que no hay diferencias que todos somos iguales pero sin embargo se dan las políticas identitarias bueno yo lo que te diría que se basan en las diferencias bueno para ser un poco polémico y para hablar de algo sí sería un poco digamos que tengo otros temas pero ¿cómo casaría todo esto con la noción de igual dignidad humana y con la noción de derechos humanos tu justificación de las fronteras y de los fronteras esa sería la primera cuestión para sí de acuerdo voy a intentar irnos por orden aquí que he cogido unas notas una chuletilla a ver en cuanto a lo contradictorio que es lo primero he dicho que puede parecer que soy contradictoria es que bueno como tenía ya poco tiempo esa idea no la he desarrollado pero es que es muy importante en filosofía la contradicción de hecho Eugenio Trías el filósofo español que he elegido para la presentación incorporó esta idea de Hegel que era la contradicción como identidad del ser y es que bueno incluso cuando he hablado de Nicolás de Cusa en el editor de esta ignorancia hablaba de la contradicción y su relevancia porque decía bueno es que cuando no se da un conocimiento puede darse conocimiento entonces quizás ahora sería más no sé más adecuado en vez de decir contradicción paradoja quizás sería en filosofía nos movemos también en este en este en este ámbito entonces cuando he hablado también de la condición humana no que bueno que se necesitan los límites también para ordenarse si no lo he entendido si no he entendido mal y que sí de acuerdo incluso en el existencialismo se habla de la facticidad es decir que esta corporalidad esta temporalidad que nos permite situarnos porque si no no tendría ni sentido hablar y de ahí también esta frontera última la muerte ¿por qué? porque bueno porque se da una facticidad y que la religión cuando habla de fronteras y límites y dice bueno civilización barbarie desde Grecia bueno y que bueno que se da según si he entendido bien lo que ha dicho pues bueno un discurso de bueno yo soy el civilizado tú el bárbaro y aquí vengo a ayudarte que yo creo que se podría incluso extrapolar a lo que sucede hoy con las ayudas al desarrollo de hecho está bueno está corriente y que se habla de este concepto que es el post desarrollo que se basa que dice bueno es que parece que estas ayudas al desarrollo no son más que un discurso de poder donde encima se les da una imagen negativa de ellos mismos lo cual es tremendo parece que esta recuerda una reminiscencia de esta civilización y barbarie y parece que incluso bueno llega a decir que hasta se quita la identidad histórica bueno tiene claramente aquí una inspiración marxista por ahí pero bueno en cualquier caso está relacionado con ello y lo que yo quería decir y por eso parecía también muy paradójico pero lo que yo quería con todo esto es cuando hablo de los límites de las fronteras es que claro se suelen tener como territoriales se suelen es la primera concepción que nosotros que nosotros que nos viene a la cabeza que es lógico por el ambiente en el cual estamos pero lo que yo quería decir es que cuando se da un límite cuando se da cuando hay para ser todavía más clara cuando se da un muro una separación clara eso es porque antes hay una idea y esa es la frontera que tenemos que mirar es la frontera que tenemos que analizar porque es la idea la que genera después una acción es decir que hay una cierta pues no sé si una creencia una ideología eso ya ya se verá que hace que esa frontera esté entonces casar dice casar con la dignidad que es lo último que han dicho ¿cómo se puede casar con la dignidad todas estas diferencias que se dan? bueno porque es que precisamente si se habla de dignidad humana si se tiene que hablar mejor dicho si se tiene que hablar de dignidad humana es porque somos diferentes entonces en estas diferencias se puede dar la dignidad sin diferencias no habría dignidad pero es que no habría tampoco libertad entonces ¿cómo se casa? pues que precisamente tenemos que quitarnos esa connotación negativa que siempre hemos tenido de las diferencias que incluso dicen bueno pero es que las diferencias llevan a desigualdades que también se me podría decir ¿no? dice bueno sí tú estás hablando siempre de las diferencias eso genera desigualdad bueno o no se lleva a la desigualdad cuando por supuesto eso se ha llevado al extremo y se da esta dinámica de poder en la que uno quiere pues por las razones que sean generalmente son económicas en un mundo capitalista y no tengo aquí ánimo de ser marxista porque no lo soy pero bueno esta es la realidad entonces pues bueno económicamente se paraliza al otro se le hace trabajar para uno lo que sea pero es que yo no entiendo claro será posiblemente por deformación académica deformación profesional de la filosofía pero es que no entiendo por qué estos problemas que se dan generalmente que se quedan en bueno como por ejemplo cómo se casa la dignidad cómo se casa el equilibrio la igualdad la equidad con todas estas diferencias bueno pues precisamente porque son la base de las diferencias ahora bien si se quiere después usar eso de una práctica como digo ambivalente ¿no? pues se puede usar de una práctica negativa pues de acuerdo eso tendremos que verlo y en sede política por supuesto no digo que no aunque no he querido entrar en política porque ahí ya hay mucho en el derecho en sede ética se tendrá que analizar pero no creo que sea adecuado hacer como se realiza esta esta casi que poner ¿no? en el mismo esta comparación de poner el mismo al mismo nivel dignidad o igualdad con diferencias porque creo que es un hecho al fin y al cabo nos tenemos que ver por los hechos y la filosofía no son solo meras elucubraciones académicas tiene que basarse en la vida eso también es lo que quería hacer ver intentaba de manera mejor o peor pero bueno es lo que intentaba hacer ver con mi y de ahí lo de elogio refutación sí porque hay cosas que está sí perdón hay un punto que comparte pero creo que no has contestado al punto central de mi cuestión pero te comento lo que comparto o sea como se sabe yo te les digo dos cosas dijo la justicia es tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes e igualdad y justicia son la misma cosa entonces si lo que estás diciendo es que hemos de tratar diferente a los diferentes estoy de acuerdo pero hay que tratar igual a los iguales y por ejemplo yo tengo un librito divulgativo sobre igualdad una inversión rápida donde precisamente la tesis central del libro es que la igualdad la clave de la igualdad es el criterio de relevancia para establecer en qué somos iguales si en méritos en capacidad en dignidad en lo que sea lo que pasa es que es un paradigma occidente y en el mundo entero desde la carta de derechos humanos se ha aprobado el principio de igual dignidad y establecer fronteras por ejemplo establecer fronteras entre hombres y mujeres pues resulta sospechoso establecer fronteras entre determinados colectivos resulta sospechoso ¿por qué? porque van contra la igual dignidad por ejemplo el muro de Trump es una frontera es un muro y va contra los derechos humanos sí, claro el artículo 13 además también sí claro por lo tanto yo creo que depende o sea por un lado los límites y las fronteras están en la condición humana pero por otro no siempre los límites y las fronteras están justificados creo que las dos cosas claro porque hay límites por supuesto sí, sí pero hay límites y límites y de hecho cuando que eso lo estoy tratando también en mi tesis cuando ha nombrado usted los derechos humanos y la igual dignidad y ahí también hay un problema importante lo que pasa es que claro yo no soy de derecho eso usted sí que tendría muchísimo que decir y podría estar escribiendo otra tesis doctoral otro premio extraordinario de doctorado sobre eso pero simplemente voy a dejarle la punta ya digo sin ser yo de derecho y tener tampoco desgraciadamente mucha idea pero hay un problema con eso y es que sí habla de la igual dignidad de los seres humanos incluso hay una carta de los derechos de las bueno de las personas con discapacidad también se vio que era importante y que había que decirse y habla de la igual dignidad y que no puede ser una discapacidad por ejemplo por poner un ejemplo polémico un ejemplo de más candente en España ahora también con esta bueno con la ley de la eutanasia con la ley de la eutanasia y con todo y con el aborto dice que entonces pues eso que no es condición la de ser o tener una discapacidad para no vivir sino que tienen igual derecho a la vida y sin embargo cuando vas después a ver la la normativa en España dice que si tienes una cierta discapacidad sí puedes abortar más allá de los tres meses ¿no? de la primera que donde toda mujer puede abortar si quiere entonces ¿cuál es el problema aquí en todo esto? es que precisamente eso es que quizás ni siquiera ni siquiera tenemos un concepto adecuado un concepto bien desarrollado de dignidad creíamos que sí pero después vamos a rascar un poquito y empezamos a ver las diferencias no las diferencias no las diferencias sino las 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 partes tan delicadas tan débiles que al final se exponen a las a las posiciones personales de cada uno solo quería decir eso que es que cuando he dicho lo de dignidad es que ese es el problema que es que ni siquiera al final sabemos en qué se va a salir si es que bueno y aquí algunos pues me dirían que es que no tengo ni idea y que cómo es posible que estoy en filosofía si digo esto pero es que quizás el problema está en todo incluso que no sabemos ni definir el ser humano entonces como no sabemos ni lo básico como no tenemos ni el fundamento último todo el resto pues se mueve y ese es el problema no tenemos unos pilares fijos asentados estables desgraciadamente no pero también eso es incluso parte de la belleza de la vida porque seguimos y por eso mismo se puede seguir hablando de filosofía porque seguimos intentando ver dónde está ese fundamento a medida que vamos evolucionando pero ya digo esto ya claro se va de mi tema eso ahí ya no y tampoco no perdón sí no porque bueno te vas al postmodernismo te vas al solipsismo si empiezas a hablar de los fundamentos digamos se complica la cosa no es el tema por eso por eso no vamos a entrar exacto yo quería dar paso a si hay intervenciones de perdón si hay preguntas tengo yo más preguntas si hay preguntas de los asistentes adelante carmen sí no sé si se me escucha bien que es que voy en el autobús se escucha muy bien vale perfecto yo simplemente quería bueno aparte de darte las gracias por la presentación la verdad es que es algo que no me había planteado y me ha resultado muy interesante porque lo desconozco por completo entonces yo te quería preguntar a ver si lo he entendido bien la idea que planteabas es que el ser humano o la identidad del ser humano conlleva fronteras ¿no? y yo que la pregunta bueno la pregunta a ver si lo he entendido bien es más en plan que la identidad o las diferencias del ser humano de por sí son fronteras o que nosotros hemos creado fronteras a raíz de esas diferencias eso es lo que te quería preguntar que no me ha quedado muy claro sí pues muchísimas gracias porque es una vamos a estar con todo el kit de la cuestión así que si no eres de filosofía estaría bien que te dedicaras un poco a ello sí lo que quería decir es que el ser humano ¿no? dice si la identidad se construye sobre fronteras o si esas fronteras ¿no? las hemos creado después nosotros pues bueno sí y no y me vas a decir así es que no no me respondes vamos a ver el ser humano la persona sí que es cierto Eugenio Trías te diría no es que tenga fronteras sino que es fronterizo es decir que nos encontramos en esta en esta ambivalencia él hablaba incluso de de que el ser humano habitaba en una franja intersticial esa es su palabra intersticial y es lo que dice ¿por qué? porque estamos en una franja en el de naturaleza mundo mundo arcano lo desconocido el misterio entendido como lo divino entonces son ambas cosas lo que he dicho es ambos la identidad para poder hablar de identidad conlleva unas bueno es que yo he dicho fronteras por esto de también para hacer la bueno por un juego un poquito de juego de palabras ¿no? de la frontera física porque es lo que hacemos pero es límite o sea sí una yo como existencialista no puedo defender de hecho es que no defiendo que haya una naturaleza humana como tal por eso cuando yo hablo de lo que otro problema sin naturaleza humana yo lo que hablo es de condición humana entonces ahí lo que estoy diciendo es que hay unas características que por supuesto son digamos inamovibles ¿no? porque ya se refiere bueno pues hay una corporalidad hay una temporalidad tengo un marco fisiológico del cual no me puedo mover un marco biológico ¿de acuerdo? pero a partir de ahí la famosa frase ¿no? de Simone de Beauvoir la mujer no nace se hace no solo por la mujer o sea en la persona la persona no nace sino que se hace entonces ahí lo que te digo sí es cierto que nosotros de estas diferencias que son simplemente podríamos decir que a lo mejor aclaratorias al final creamos las fronteras es decir que creamos toda ¿por qué? porque las politizamos las economizamos también lo tratamos de modo económico y ahí es donde genera la frontera donde genera perdón las problemáticas de las fronteras eso era lo que quería decir que si se dan esas fronteras claves esas digamos esas políticas identitarias ¿no? en lo que se busca no es hablar de oye hay una diferenciación porque cada uno tenemos unas características propias que eso es creo que es un hecho irrefutable no solo de eso sino que se empiezan a crear ahí ya connotaciones positivo negativo si se da eso es porque hemos llevado al extremo estas características propias que tenemos pero que son meramente anecdóticas y ya está y por eso digo cuando se da un muro del estado separador ¿no? del estado nación ¿no? que es como se denomina ¿cómo se denomina? ¿no? del tratado de cospalia pero bueno eso ahí no nos vamos a meter ¿no? del estado nación que no que se dice bueno es que se necesita una soberanía territorial y todo es decir cuando se dan esos límites claros siempre es por alguna razón que va más allá y en este caso pues bueno por razones de pues de seguridad de comercio y muchas veces por razones de poder ¿de acuerdo? es eso vale muchísimas gracias ahora lo he entendido mejor gracias gracias a ti muy interesante hay más preguntas del público de los asistentes bien parece que me ha parecido muy sugerente la intervención por ejemplo has dicho que le ah Sergio adelante sí que hay sí buenas tardes pues quiero hola Oscar quiero agradecerte por el espacio y también a la expositora bien Oscar quiero agradecer a la expositora por su intervención ha parecido muy interesante y además provocativa porque ha defendido unas posturas que desde el derecho actualmente digamos desde el derecho se atacan como la existencia de las fronteras estamos hablando de fronteras abiertas y todo este tema además de interesante provocativa como lo dijo Oscar al comienzo de la reunión mi tema mi tema mi tema de investigación es el laicismo el estado laico el derecho a la cultura entonces tu exposición me ha servido para pensar muchas cosas para replantearme algunas preguntas y en ello te quería te quería preguntar lo siguiente tú has hecho énfasis en que las religiones es uno de los motivos por los cuales surgen las fronteras es decir los estados se han creado en torno a religiones y han han realizado han creado sus fronteras en torno hasta donde llega la creencia religiosa tú crees que si si bien es histórico es cierto mi pregunta es la siguiente esa afirmación actualmente en sociedades multiculturales donde la migración inmigración de las personas es un fenómeno latente todavía se presenta es decir todavía la religión es un hecho para crear fronteras o en una Europa multicultural en un mundo occidental donde la religión ya no es tan importante aunque sigue siendo importante ya la religión no sea uno de los puntos para crear y edificar fronteras esa es como sería mi pregunta de acuerdo pues muchísimas gracias Sergio si lo que quería decir no era tanto como que la religión cuando decía que la religión es un mecanismo productor de fronteras hablaba de fronteras en las creencias fronteras intelectuales pero que sí también ha visto una se ha visto reflejada se han extrapolado incluso a fronteras físicas pero ¿por qué? porque la religión es parte importantísima de la cultura ¿no? lo primero y si no se habla de religión se habla de ideologías que al final son como un tipo de religión atea muchas veces entonces muy interesante decir bueno ahora en este en nuestro espacio multicultural culturales en los que estamos pues bueno yo creo que es que si la religión no fuese tan importante no se tendría que hablar de precisamente lo que tú estudias de estados laicos no se tendría que hablar de estados aconfesionales y sin embargo se sigue haciendo si se diese por hecho se hablaría simplemente bueno pues el estado y nadie tendría que matizar ¿no? nadie tendría que ponerse apellido y sin embargo se sigue haciendo y de hecho España es un estado no laico si no me equivoco esa confesional Francia por ejemplo si es laico entonces también ahora se está dando un problema precisamente con esto de la multiculturalidad ¿por qué? porque se están creando muchas tensiones precisamente en temas migratorios que en España se ve claramente sobre todo en Canarias y aquí también en Andalucía pero sobre todo en Canarias que se crean esas tensiones ¿por qué? por la diferencia no vamos a decir de religión sino culturales entonces sí que creo que es que sigue siendo importante como decía Eugenio Trías tenemos que pensar la religión pero la religión de una manera crítica y entendida de una forma más amplia no solo religión claro nos vamos a automáticamente a pensar a las monoteístas o incluso a las politeístas ¿no? que vienen de Asia pero en una quizás no solo de religión sino de espiritualidad ¿no? y así ya nos quitamos estas connotaciones que tienen yo creo que sí porque si no además tenemos después las ideologías que sinceramente como he dicho son como un tipo de nueva religión y si se habla de estados laicos o estados aconfesionales por algo será eso es lo que yo considero pero claro por supuesto yo he hecho una lectura eso hay que decirlo como bien has dicho no es de derecho es filosófica entonces lo que quiero decir es que si estas fronteras físicas existen que no no es que esté defendiendo yo no defiendo de hecho por Dios eso solo lo quiero dejar claro no defiendo que tenga que haber fronteras físicas sino que tiene que haber fronteras en ese sentido que tiene que haber un ordenamiento y que no es malo que haya una diferencia porque es la base de la filosofía es la base de la vida que haya diferencias en creencias en posiciones sino que estas van a crear unos límites pero el límite en tan claro es que tú por ejemplo te dedicas al derecho y yo a la filosofía a eso me refiero que no es algo tan concreto que puede ser también visto de forma abstracta de ahí la problemática con todo lo que he dicho y por eso también es tan polémico bueno yo lo voy a trasladar esto a términos a unos términos que lo podamos entender o unos términos de de un de un determinado problema digamos en unos términos de de religiosos en una religión que creo que es común a los que estamos aquí digamos que desde el vista del cristianismo pues estaría la parábola del buen santo o estaría la encíclica Fratelli Tutti es decir hemos de ayudar a todos independientemente de su origen y hay un deber de solidaridad un deber universal sin embargo también en el cristianismo hay una frontera con los hermanos de fe no es lo mismo un bautizado que no un bautizado yo entiendo que a eso es lo que te refieres cuando dices que las religiones hacen fronteras porque si no el cristianismo el mensaje cristiano va en la línea del buen samaritano del Fratelli Tutti y tal pero también hace una distinción entre cristiano y no cristiano claro o sea por eso decía no quiero hacer una crítica porque no es que sea todo negativo ni mucho menos no entro en términos morales y menos ahora que precisamente gracias a esta crisis si se está ayudando muchísimo es bueno en España la iglesia católica la que está ayudando o sea no es no es eso pero sí que es cierto es que no habría religión sin fronteras es que claramente para hablar de de un dogma necesitas crear una frontera si es este dogma es mío y si tú no lo tienes pues no perteneces a esta a esta esta comunidad que es la religión entonces claro que sí es en parte es a eso lo que me refiero pero es que no puedo hacer otra cosa toda religión crea una frontera pero es que todos estamos limitados soy española y soy mujer ya estoy limitada pero unas limitaciones que no son como también ahora se están intentando se están intentando hacer ver que dicen bueno que son unas limitaciones se puede hablar bueno de la xenofobia también se ha hablado muchísimo en feminismo del patriarcado no es eso eso es quedarse en lo aparte de que es querer polemizar sobre cosas que sinceramente no se deberían porque si es cierto oye se están dando se dan unas como digo unas ciertas discursos de poder pero es que lo que es evidente es que estamos limitados quedamos o no y por eso decía y si quieres vivir como si no estuvieses limitado espera espera porque la única como decía Javier es que la única posibilidad que tenemos siempre desde que se nace la única certeza es que te vas a morir es decir estamos limitados y por eso también creamos limitaciones pero porque es como nosotros entendemos el mundo y el cristianismo si fratelli tutti estupendo pero después vas a leer las otras que la que puse y hace unas distinciones que no son salvables entonces ¿por qué? porque también se da una cierta como he dicho una cierta paradoja una contradicción nos movemos en las contradicciones a ver yo creo que el problema no es tanto fratelli tutti y la parábola del buen samaritano y tal sino el problema centrado como siempre que hemos visto mil y una otra vez con Sergio en varios seminarios y trabajos y ocasiones es y esta frontera entre los creyentes y no creyentes tiene que justificar la ética pública o la legislación pública ese es el problema cuando se traslada al mundo del derecho esa es una típica cuestión del justnaturalismo no, no eso es la clave o sea porque claro, sí pero que digo eso se va se va de mi ámbito pero sí por supuesto lo que pasa es que ya digo no es pero bueno sí, perdón que iba la diferencia entre por eso que digamos que las religiones se establecen fronteras bueno porque se establece fronteras se discrimina o se o se delimita se discrimina en la acepción de que se establecen clasificaciones o se establecen matices entre las cosas vale de acuerdo pero si esa clasificación entre creyentes y no creyentes va a determinar la legislación como ocurre en algunos países ese es un problema de ética pública por supuesto sí, sí lo que pasa es que nosotros en Japón no se supone que desde la revolución francesa menos en Europa pues sí que se dio esa distinción y menos mal también entre el Estado y la Iglesia pero sí al fin y al cabo se sigue dando ¿por qué? porque son creencias y las creencias moldean y modulan la vida y sí por supuesto es un problema yo estoy completamente en contra no creo que no creo ni siquiera que el Estado deba ser a confesional sino que debe ser más allá debe ser laico pero claro ahí ya y por supuesto cuando ya traen derecho eso ya ojalá pudiera decir pero eso ya se va de mi ámbito pero sí es un problema y sigue siendo un problema actual lo sigue siendo por lo tanto tenemos que seguir hablando de religión pero no solo por esto sino porque es que es lo que los definió la base y hay que seguir hablando para saber dónde se está hay que mirar el pasado y eso es lo que decía también Kierkegaard que decía que el hombre se entiende en el pasado también mirando al pasado pero que tiene que ir hacia adelante quedan unos 15 minutos tengo dos puntos todavía que debatir dos puntos interesantes el primero es que has dicho en parte de tu intervención que la interdependencia no es buena bueno llevada al extremo pero sí la globalización es interdependencia sí, sí has dicho que no lo has matizado tanto digamos has dicho la interdependencia no es buena entonces la pregunta sería entonces la independencia es buena te voy a hacer quiero hacer una explicación sobre en primer lugar digamos que entre dos personas puede haber unas relaciones de cooperación plena de conflicto pleno o de cooperación y conflicto entonces entre dos personas los diferentes escenarios pueden darse de muchos tipos y uno de ellos es que las acciones de uno influyan en los resultados del otro y recíprocamente y esto es un escenario de interdependencia si uno tiene resultados independientemente del otro eso es resultados unilaterales uno es independiente del otro y por tanto no necesita ni pactar ni negociar con el otro ni hacer nada con el otro en cambio la interdependencia supone que tus resultados dependen de la acción del otro por tanto tienes que negociar con el otro o tienes que llegar a acuerdos con el otro esto es una cosa en teoría de la negociación bueno en el blog de Estrategia Minerva pongo cosas de negociación me gusta mucho la negociación entonces cuando has hablado de interdependencia interdependencia es un término negocial estratégico que se utiliza mucho entonces a mí la interdependencia me parece buena si se sabe manejar o si se sabe gestionar la independencia hace que la gente no llegue a acuerdos con los demás y no pacte la interdependencia es buena yo creo que a lo que te referías es que nos lleguen consecuencias de terceros consecuencias indeseables de terceros algo así pero podría sí 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 es que exacto bueno lo que lo que dije era que era en función del COVID-19 de todo lo que hemos visto es que creo que había dicho no será tanto una interdependencia sino como una dependencia total y solo y exclusivamente era referido a lo del COVID-19 o sea claramente que hay una interdependencia pues bueno es que la globalización es eso y son los hechos que se están dando ahora pero sí que quería decir se está viendo un proteccionismo es incluso más de globalización ahora se quiere hablar también se habla de localización es decir que se quieren reducir todos estos riesgos globales que se están dando en las en las sociedades es decir que dicen bueno hay que pensar globalmente pero hay que actuar localmente hay que atender a las particularidades entonces era eso que está diciendo ahora que se da interdependencia bueno es que yo creo que interdependencia es que se da porque está para un estado para que se reconozca también tiene que ser reconocido por los demás es decir que no solamente autodefinición que sí por supuesto pero los demás te tienen que reconocer es decir que la dependencia la interdependencia ahí se da porque precisamente es eso o sea se tiene que dar un reconocimiento mutuo eso implica que tienen que darse estas 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 dinámicas entre entre todos no es negativo no quería hacer con mi con mi posición no quería decir que es que es negativo tener interdependencia es positivo igual que la inmigración pues es positiva pero siempre por supuesto en buenos términos claro que es positivo pero el problema está en cuando creemos que tenemos interdependencia y no lo es como por ejemplo si dice bueno aquí hay interdependencia de acuerdo ellos nos venden las macarillas pero ellos necesitan nuestro dinero porque aquí hay un intercambio comercial sí bueno pero yo diría pero esto ya ya digo hablando a nivel ya más filosófico diría bueno sí pero quién tiene una forma muy popular de decirlo quién tiene la sartén por el mango aquí porque sí de acuerdo yo tengo euros yo tengo dólares pero lo que necesito son las mascarillas esos dólares no me van a servir para nada entonces quién tiene la sartén por el mango el que me da las mascarillas entonces es una interdependencia como tal o no esto del comercio da para a nivel ético digo a nivel filosófico o sea es esta interdependencia entendida como eso también es lo que quería decir pero por supuesto ya digo hablaba del COVID-19 que más que interdependencia parece que se estaba dando una dependencia ahora ya está cambiando un poco y de hecho se está hablando de decir bueno es que quizás lo que ya sabíamos se va a tener que hacer que es las industrias de acuerdo no tenerlas quizás tan lejanas sino tenerlas está hablando de tenerlas en por esto como digo de COVID-19 las mascarillas guantes pero también por la ropa tenerlas más cercanas porque también hemos visto con el coronavirus que es que bueno no había papel higiénico no estaba llegando ni siquiera pues bueno no llevaba ropa no llegaba si suministros básicos que necesitamos no teníamos entonces se dice bueno pues quizás lo que tenemos que hacer es las industrias también tenerlas más cercas y es interdependencia sí pero ahí se están dando ya estas 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 diferenciaciones y bueno aquí ya con ánimo sí un poco ya ya hemos dicho polémico pues sigamos dice bueno en África pero no importa de China a África y ahora China está poco más o menos se puede decir que comprando África con lo cual al final el mismo perro con distinto collar pero bueno por lo menos nos tendríamos más cercanos y es a eso a lo que me refería pero no por supuesto diciendo que ahora hay un proteccionismo aquí que haya no eso es una autoarquía es ridículo ya no se puede no se puede no creo que ahora se pueda en el punto en el que estamos mundial ni siquiera y si se pudiera no creo que sería beneficiarse ha habido otro tema que me ha llamado la atención es cuando has hablado de la diversidad de discriminaciones ¿perdó? es un tema como muy actual y que tiene diversidad de discriminaciones sí la diversidad de discriminaciones en un momento determinado has hablado de que hay diferentes discriminaciones y de que no se pueden hacer diferencias entre las discriminaciones si he entendido bien sí con lo de Didier Fassan sí con lo de los refugiados los refugiados el asilo político sí sí pero a ver yo lo que te planteo aquí es lo siguiente digamos bueno está todo el tema de la interseccionalidad todo el tema de las de las diferentes identidades múltiples etcétera ¿cómo ves? bueno es una polémica un poco que hay en España actualmente con la ley transgénero digamos que el tema bueno es un tema un poco particular si no si no si no se ha llevado por parte de mujeres entiende que el protagonismo de la discriminación o el protagonismo del feminismo lo tienen que tener las mujeres sin embargo hay un nuevo feminismo que dice que tiene que tener en cuenta todas las realidades LGTBI etcétera que el 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 sujeto del feminismo tiene que ser transgénero o que tiene que tener la realidad transgénero dicho de otra forma que la definición de mujer no es biológica sino que es cultural o que es una definición entonces esto cuando tú has dicho las diversidades discriminaciones que no se pueden hacer diversidades discriminaciones a mí me ha recordado esto digamos que la lucha histórica ha sido la lucha de las mujeres por el empoderamiento de las mujeres por la lucha por la igualdad de las mujeres y así y ahora hay toda una serie de nuevos temas y que hay una lucha en el feminismo o un debate en el feminismo sobre quién tiene el protagonismo en el feminismo si las mujeres o estos nuevos colectivos puedes decirme algo sobre este tema sí no no le agradezco mucho eso porque no quería nombrarlo porque digo ya soy bastante polémica no quiero meterme tampoco en ríos pero cuando estaba diciendo de estas políticas identitarias toda esta diferencia que se da y que son más populistas que otra cosa precisamente estaba pensando en todo esto que se está creando alrededor de los transgénero de los trans pero sí que quiero hacer una aclaración y es que cuando yo lo decía cuando estaba cuando estaba diciéndolo de hablando de este artículo de la economía moral del asilo de Fasán lo que estaba diciendo es que si alguien pide asilo político porque de verdad está en una situación de peligro no debemos hacer distinciones sobre por qué está en una situación de peligro sino que de verdad corre peligro tu vida sí pues ya está a eso a lo que me refería y el propio Tide Fasán lo dice es que se está dando esta desconfianza esta sospecha y parece que cuanto más sospecha hay sobre las reclamaciones más valor tiene la política de asilo me refería a eso y que no debe ser así o sea que a mí no debería ser oye da igual si es porque estás teniendo represión sexual que porque estás teniendo represión política estás teniendo el mismo peligro a eso me refería es decir por Dios no quiero que alguien pueda pensar como ha pensado usted y dice bueno parece que recuerda levemente lo que está pasando ahora con lo de los trans no no tiene nada que ver eso punto de mi miedo y después en función de eso también ahora se está dando muchísimo problema porque es que tienen un nombre ahora mismo pero no recuerdo como se llaman dentro del feminismo que dicen que hay que dejar fuera a las mujeres transgénero no recuerdo el nombre tiene no sé si usted se acuerda es una nueva organización las no recuerdo bueno el punto es que se ven las dos sí pero bueno el punto es ese que además ahora como están tantas diferenciaciones es casi imposible acordarse de todo los nombres pero es eso que dicen bueno está el feminismo que dice sí hay que todo no solo lo queer sino también los transgéneros y los otros que dicen que no también se ven la otra y en función de eso estoy acordándome de que bueno se está viendo sobre todo en España por bueno el partido político Podemos ¿no? por y aparte por una zona vamos por una parte de Podemos que Montero ahí lo está llevando a cabo lo dice que sí que feministas trans excluyentes gracias pero no tiene otro nombre también es que creo que tenía un nombre bueno no sé a ver si lo busco y después se lo manda el profesor y así lo podemos mandarte todas porque creo que tenía otro nombre más pero muchas gracias Jennifer creo que era y es que dentro del propio signo de Podemos también decía es que ser mujer no es un mero sentimiento y estoy completamente de acuerdo ser mujer no es un sentimiento es un límite que se me ha venido impuesto no quiero aquí decir pero es que creo que la disforia de género es un asunto bastante complejo aunque ahora es cierto se ha quitado porque estaba como una enfermedad estaba catalogada como una enfermedad psiquiátrica ya se ha quitado también puedo decir bueno la homosexualidad también estaba registrada hasta los años 80 puede o los años 90 no recuerdo pero bueno que estaba catalogada también como enfermedad psiquiátrica sí pero hay una diferencia hay una diferencia bastante fuerte entre ellos y sinceramente mi posición sería bastante polémica en este caso no tengo ningún tipo de problema no pasa nada si tú te quieres llamar Pepa o Pepe no me importa si te quieres operar de acuerdo pero ser mujer es más que un sentimiento porque yo también me pregunto con los límites ya así siendo un poco las terfs eso es las terfs muchísimas gracias eso es entonces como estaba diciendo yo me planteo lo que me planteo con todo esto es digo bueno y dónde vamos a poner el límite porque también hay leí sobre un señor que decía que quería ser reconocido como perro y esto no es una broma es que quería ser reconocido como perro porque él se decía que se sentía más identificado con los perros que con las personas entonces ese es el problema que yo veo digo bueno empezamos así y dónde vamos a acabar pero claro digo no quiero tampoco entrar aquí porque eso sí que es un problema muy polémico pero sí que voy a decir que ser mujer es más que un sentimiento eso sí lo diré y que por Dios no quería hacer ninguna no quería que se viese como lo que estaba viendo yo de hacer ningún tipo de comparativa entre estos dos temas porque no de hecho más bien al contrario no se debe mezclar bueno muy bien pues me ha parecido muy interesante ha sido muy interesante toda la sesión de hoy ha sido unas aportaciones muy interesantes quiero convocar a los asistentes a la próxima sesión que será el 26 de abril sobre sociedad digital y derechos humanos con el profesor Álvaro Sánchez Bravo de la Universidad de Sevilla la sesión de Constanza pues se ha suspendido y luego tendremos la última sesión con Ramón Ruiz quiero agradecer especialmente a la invitada pues por su contribución y por su debate y por su ponencia ha sido muy interesante y gracias a todos los asistentes por asistir y hasta la próxima muchas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.